Y habitualmente en este espacio, ustedes saben que hablamos con diferentes emprendedores de distintas industrias que hay a lo largo y a lo ancho del país que nos cuentan sus historias. Y hemos hablado en este segmento a lo largo de los años con muchos emprendedores que decidieron iniciar un proyecto con algún familiar, digo, ahí se junta un poco la pasión por cierto emprendimiento y también esto de emprender junto a la familia. Y en este caso vamos a hablar con alguien que decidió llevar adelante un proyecto y ya hace varios años que lo lleva, más de una década, junto a su hermano. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, lo estamos saludando, él es Matías Bordarier, él es cofundador de Ley Primera, ya nos va a contar de qué se trata justamente este emprendimiento y les decía, lo estamos saludando. Matías, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Antes que nada, bueno, gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, queríamos, nos pareció interesante la historia que tienen ustedes desde diferentes puntos de vista. Primero, quería preguntarte, y después sí ya nos vas a contar un poco más de este proyecto, le adelanto a los oyentes que tiene que ver con cerveza artesanal, una industria que se ha movido muchísimo en el último tiempo. Después nos vas a contar un poco más vos también cómo fue esa proyección y ese andar de la industria, pero queríamos que nos cuentes primero cómo es esto de emprender junto a un hermano, que bueno, me imagino que también debe tener sus particularidades. Sí, sí, totalmente. Bueno, en nuestro caso surgió la... nosotros veníamos los dos del rubro gastronómico, mi hermano, yo soy el hermano mayor, mi hermano Sebastián tiene dos años menos, desde que éramos chicos nos preguntaban qué queríamos ser, pero muy chicos, cinco y tres años, y nosotros decíamos que queríamos tener un bar, un bar temático, o sea, siempre estábamos ahí jugando con el mundo de la gastronomía, no sé por qué nuestros padres no vienen del rubro gastronómico, pero es algo que nos llamó siempre, y nos desarrollamos en eso. Yo soy cocinero, estudié en el IAG, mi hermano es bartender, estudié en el CAVE, bueno, nos desarrollamos un poco durante unos años en los rubros, y empezamos a elaborar, yo en 2012 hice unos cursos, me interesó la elaboración de servicios artesanales, empecé a elaborar en casa, mis viejos artesanos, había habido un accidente, se había incendiado la casa, el taller en realidad, y bueno, yo empecé a producir en lo que quedó del taller, y un poco con el objetivo de decir, che, levantemos esta parte que quedó medio trabada, digamos, de la construcción y demás, remontémosla, y veamos si podemos armar un proyecto en conjunto, así que empezamos a elaborar entre los dos las cervezas, y como veníamos del mundo gastronómico, estaba muy acostumbrado a probar cosas nuevas, teníamos el paladar desarrollado, entonces buscábamos, che, esto estaría bueno por acá, empezamos a probar con ingredientes no convencionales, y empezamos a encontrarle una vuelta, y empezamos a tener buena repercusión, primero de amigos, de la familia, después, bueno, como trabajábamos en restaurantes y en bares, empezamos a llevar el producto, nos abrieron las puertas, dijeron, che, probémoslo, tuvimos buena recepción del público, y dijimos, bueno, me parece que estamos como para darle para adelante, y probemos de lancer, claro, lancemos una marca. Matías, cuéntame, digo, yo hablaba y comentaba sobre, bueno, todo el boom que hubo de la cerveza artesanal, ustedes iniciaron esto en el año 2012, vos me vas a decir si ese fue el momento en donde comenzaron a aparecer, digamos, muchos proyectos, recuerdo, o todavía fue como una etapa previa a eso, porque, bueno, uno va pasando el tiempo y medio también le va quedando difuso el tema de los años, pero bueno, yo recuerdo que hubo como un boom, después, como pasa con todos los boom, hay una burbuja que se va depurando el mercado, y ahora realmente quedan muchas marcas artesanales, pero bueno, no son las que, la cantidad que era, a lo mejor, en un comienzo, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros empezamos a elaborar a nivel casero en 2012 un montón de pruebas, lo hacíamos, tuvimos ese periodo de prueba que yo creo que es fundamental, porque, bueno, es donde se cometen un montón de errores, obviamente, al principio hacíamos algunas tiradas, eran para regar las plantas después realmente, pero bueno, tuvimos dos o tres años de experimentación, de probar nosotros, y en 2015 es que lanzamos el producto cuando sentimos que estábamos afianzados y con la posibilidad de tener un producto que estuviera disponible para comercializar. En 2012 la movida estaba realmente, no había explotado de ninguna manera, pero sí hay una generación de cerveceros, yo creo que estamos, nosotros ahora somos parte de una segunda camada, hay toda una camada que arrancó, que en 2006, 2007, ya venían elaborando a modo casero, digamos, y fueron creando toda esta cultura, digamos, que los que nos fuimos metiendo después, bueno, los tuvimos como referentes, podíamos mirar en YouTube, teníamos videos donde aprendíamos de esa manera, no había tantos cursos oficiales, entonces, bueno, se fue creando ese mundo, y después efectivamente en 2015, cuando nosotros montamos, nuestro primer equipo, entre comillas, más profesional, bueno, estaba en pleno auge, la subida, se estaba empezando a poner, se empezaba a formar la cultura, la gente empezaba a saber de qué se hablaba, cuando se hablaba de una IPA, de una DOPEL, o sea, de estilos distintos, y bueno, ahí yo creo que pudimos aprovechar esa ola, ya. Y contame, contame y contale también a los oyentes, esto del concepto de micro cervecería, digo, ¿cuándo es una micro cervecería? ¿Cuándo comienza realmente, por ejemplo, como en el caso de ustedes, en el taller de la casa, y después se va ampliando, o tiene otras características, digo, para que sea una micro cervecería? Mira, yo creo que fundamentalmente, bueno, para empezar a llamarse cervecería, o micro cervecería, lo fundamental es que sea, ya un proyecto comercial, digamos, ¿no? Que realmente uno esté, que haya dejado de elaborar para sí mismo, y que esté viviendo eso, produciendo como para comercializar. En ese momento, uno pasa a estar dentro de lo que es cervecería. Después, a nivel volumen, no es que haya nada establecido, hoy, por ejemplo, en las distintas competencias, hay algunas que marcan, que si producís hasta 10.000 litros mensuales, sos nano cervecería, de 10.000 a 30.000 o 50.000, sos micro, y de ahí para adelante, sos cervecería. Yo creo que, lo que sí está bueno, es diferenciar lo que es la cervecería independiente, más allá del volumen, y la cervecería industrial. Por una cuestión, yo ahí, esto ya es una opinión propia, pero creo que ahí, más allá de la diferencia por el volumen de producción, porque hoy, por ejemplo, hay fábricas artesanales que producen a un volumen impresionante, totalmente industrial, que están en góndolas, en supermercados, a lo largo y ancho del país, incluso que exportan, pero el objetivo que está detrás siempre es, primar la calidad, y no bajar los costos al máximo para poder abarcar la mayor cuota de mercado. Esta creo que es una gran diferencia. Lo que pasa es que ocurre esto que vos decís, digo, hay muchas marcas, o muchas, digo, varias marcas que nacieron como cervezas artesanales, que se consumían, digamos, no tan masivamente, y que después, esas cervezas artesanales se empezaron a masificar, y obviamente, comenzó a tener mayor rotación, y en algún momento, esas marcas se tienen que industrializar para, digo, poder adaptarse a la demanda, ¿no? Entonces, ahí me imagino que hay como una gran dicotomía para los que crean justamente esa marca que nace como artesanal. Yo creo que la dicotomía no es tal si se sigue manteniendo el espíritu de apuntar a la calidad. Yo podría dar como ejemplo, por más que sea competencia, podría dar el ejemplo de Andal, que personalmente pienso que es una cervecería que es de las más grandes, a nivel volumen, sin embargo, su política es apuntar hacia un producto de calidad, son independientes, no tienen capitales por afuera que tengan que responder a intereses externos, digamos, entonces, bueno, la verdad que me parece que lo más importante es, sobre todo, para mantener esta cosa, ahora se lanzó una campaña fuerte de cervecerías independientes justamente para esto, para decir, la verdad que no importa tanto el volumen, sino cuál es la visión, o sea, si nosotros estamos, claro, si atrás del proyecto está en lograr el producto de la mayor calidad posible, yo creo que eso, ahí nos alineamos todos, de lo que hacemos 3.000 litros por mes hasta lo que están haciendo 400, 500.000. Y yo al comienzo hablaba de esto, del gran boom que hubo de cervecerías artesanales, y después, obviamente, como ocurre en todos estos casos, en diferentes industrias, empieza a haber una depuración, vos eso, lo fuiste viendo, lo notaste, a lo mejor, más profundamente en la pandemia, ¿cómo sigue ese proceso durante esta década? Sí, sí, totalmente, bueno, como es el movimiento natural de todo boom, como vos bien decís, se venía viendo que iba a pasar, había un montón de marcas nuevas que estaban surgiendo, y esto en 2016, 2017, 2018, a medida que empezaba a ganar el boom, era un negocio súper rentable, y se empezó a meter un montón de gente justamente para aprovechar esta rentabilidad extraordinaria que había, y el boom, y que realmente la demanda era, vos no tenías que hacer nada para vender, producías, y lo que producías te lo sacaban de las manos, bueno, generó un montón de gente, se meta sin demasiada intención de esto, de apuntar a la calidad, bueno, fue saturando el mercado, y como iba a ser el movimiento natural de que esa burbuja se iba a pinchar, yo creo que se aceleró y se dio de golpe por la pandemia, o sea, seis meses de parate a cualquier persona que no estuviese metida realmente apasionada por lo que está haciendo, y bueno, listo, la rentabilidad extraordinaria se acabó, vamos a otra cosa, y eso le puró mucho al mercado, y hoy quedaron las marcas que realmente, bueno, lo seguían haciendo porque les interesaba eso, seguimos apostando a eso. Contame algo que también me parece interesante para compartir, ¿cómo es esto de participar? sé que ustedes participan en diferentes certámenes, digo, tanto nacionales como me imagino también alguno que otro internacional. Correcto. ¿cómo es la forma que se tiene en cuenta a la hora de competir? Me imagino que obviamente el producto debe ser la base del certamen, pero contanos un poco más la cocina de todo eso. Bien, buenísimo. Sí, nosotros, bueno, acabamos de participar en la Copa Argentina de cervezas hace dos años que empezamos a competir en esta última Copa Argentina de cervezas del 2023 que hoy por hoy es un poco la principal competencia a nivel nacional, es la octava edición que se desarrolla organizada por Martín y Nicolás Boan que la verdad que generan un evento que realmente es muy llamativo, atrae a muchos sectores, es una copa que es un evento muy federal, muy bien organizado y la competencia de cervezas siempre consta de lo mismo, se divide en todas las categorías que hay de estilo, y uno envía la muestra, la cata a un panel de jueces certificados por el BJCP que es el programa que certifica que un juez está habilitado para jugar en una competencia y la cerveza obtiene un puntaje, en base a ese puntaje si logra el puntaje necesario tiene medalla de bronce, de plata o de oro y uno tiene una cierta cantidad de muestras que puede enviar y después se hace un recuento de medallas y de puntos que sumó con esas cervezas y ahí se determina mejor cervecería, segunda, tercera mejor cervecería y van premiando estilo por estilo. En esta última ocasión nosotros obtuvimos tres medallas de oro, una de plata y una de bronce y lo que nos posicionó como segunda mejor cervecería del año, lo que, bueno, realmente fue una alegría, digamos, es un lindo mimo al esfuerzo. y eso digo en términos prácticos a ustedes les da me imagino o por supuesto chapa para el día que tienen que negociar a lo mejor con algún distribuidor, ¿qué digo, qué ventaja comparativa justamente les otorga este tipo de certámenes y de premios? Y yo creo que viene por dos lados, por un lado como decir, sí, sobre todo es el respaldo, o sea, uno cuando encara a un cliente por lo menos puede decir no te estoy diciendo yo que mi producto está bueno, sino que tiene este respaldo, objetivamente obtuvo estos reconocimientos, eso ayuda un montón, después te posiciona en el sector también dentro del nicho, o sea, uno se cogea con pares que, bueno, por lo menos está avalado que el camino que uno eligió algo está haciendo bien, y bueno, difusión de marca, o sea, esto está bueno porque estamos en una industria que es incipiente, estamos tratando de generar cultura, estamos traccionando entre todos juntos para, bueno, para establecer un producto que, a ver, estamos en un país netamente vitivinícola y yo creo que la cultura de la cerveza puede crecer mucho y está buenísimo y nuestro objetivo es ese, entonces, todo este tipo de competencias y de acciones que se puedan hacer en conjunto apuntan a que se vaya forjando la cultura en ese aspecto es que yo personalmente agradezco a la Copa Argentina las distintas copas que van apoyando al sector porque, bueno, está buenísimo internacionalmente también hemos competido en Colombia y obtuvimos medallas en Colombia, en Ecuador y Argentina está muy bien, muy bien posicionado en Latinoamérica y empieza a estarlo en el mundo, hace dos años que servetería de Argentina sacan medallas en la World Beer Cup que es como el mundial de la birra, digamos, y es realmente muy meritorio. ¿Y ustedes están exportando sus productos? Nosotros no estamos exportando por el momento, nosotros tenemos una política de mantener un volumen de producción bastante reducido por una cuestión de que decidimos no agrandar hasta no poder invertir en mantener, por lo menos mantener o mejorar la calidad, o sea, aumentar el volumen tiene que ser sí o sí consecuencia de haber aumentado la calidad. Las veces que nos expandimos fue por eso, necesitábamos equipamiento nuevo para poder hacer cosas nuevas, mejor hechas, estandarizar procesos y, bueno, necesitaba sí o sí un consecuente aumento de volumen. Entonces, nosotros por hoy seguimos manteniendo esta política, nos viene yendo bien, no descartamos apuntar a producir tal vez afuera, la exportación hoy está bastante complicada, pero producir afuera puede llegar a ser, estamos viendo, estamos analizándolo. Ustedes la fábrica la siguen teniendo ahí en Zona Sur, ¿no? Sí, exacto, nosotros arrancamos en Bursaco, pero ahora estamos en Lavallol, montamos una fábrica, la fábrica que tenemos desde 2018, la tenemos en Lavallol. Bueno, muy interesante, y lo último que te pregunto, ¿dónde se pueden encontrar los productos? La Imprimera, se llama la marca, por si no la nombramos, ¿dónde se encuentran? Digo, me imagino en cervecerías artesanales y en algún otro lugar. Totalmente, sí, mira, bueno, primero tenemos nuestro Instagram que justo antes de la copa nos dieron de baja la cuenta, Meta decidió cerrar la cuenta, lo cual fue bastante un inconveniente. ¿Se sabe por qué? No, hicimos todos los descargos posibles, pero no obtuvimos respuesta, simplemente, bueno, alguna infracción y ya está. Suele pasar eso. Sí, no hay mucha discusión posible, entonces, bueno, abrimos una cuenta nueva, cerveza ley primera, en Instagram, tenemos la tienda online también, donde, bueno, repartimos a todo el AMBA, llegamos en 24 horas, que es www.cervesalayprimera.com.ar y después estamos en tiendas especializadas de cerveza, en Beer Life, por ejemplo, Santo Remedio, Gepetto, Almagro Beer, Hopi Beer, Ingo Beer, en Zona Sur, estamos en varios bares de la zona y, bueno, ya te digo, en nuestro Instagram vamos poniendo en lugares donde vamos pinchando cervezas especiales porque nosotros no tenemos una lista fija de estilos que mantenemos desde siempre, sino que tratamos de rotar, tenemos ganas de probar algo nuevo, lo hacemos, lo vamos testeando, o sea, yo estoy asociado con mi hermano, como vos decías al principio y, bueno, hoy por hoy pudimos dividir los roles, él se encarga netamente de la producción, desde que se empezó a meter de lleno, las cervezas empezaron a tener un vuelo que obtuvieron todos estos reconocimientos, yo me dedico a parte de comunicación y marketing, así que, bueno, le vamos buscando la vuelta por ese lado. Matías, te agradecemos muchísimo el contacto, muy interesante la historia de ustedes y, bueno, vamos a volver a charlar seguramente en algún momento, te mandamos un saludo. un gusto, bueno, muchísimas gracias por el espacio y, bueno, saludos. Un abrazo. Fue Matías Bordalier, cofundador de Ley Primera.